Y para ti mi Pisis, que andas navegando y que luego te ahogas hasta en el clapé, wey, ¿qué pasó? No te metas en esos malos entendidos ni ambicios que no te corresponden. Mejor enjuágate hasta un bañito de asiento, sácate esas malas vibraciones, disfruta de la vida. No tomes tan en serio la vida, mi querido Pisis. Lojito y cooperando para que te la pases divertido, no seas tan gruñón y tan aprensivo. Así es que suelta esos problemas, mi querido Pisis, en esta semana lograrás todo soltando esas cosas que tú ya no quieres en tu vida. Pisis.